hola personas que tal como bien si bienvenidos a mundijuegos bienvenidos al ajedrez estamos aquí contra eric de leyendas y videojuegos muy buenas hola que tal pero por qué tú mueves con blancas si eres negro y yo muevo negra si soy blanco buena pregunta misterios de la vida al final con la tontería me vas a meter en esto de los gameplays porque todos los que tengo son directos tuyos y cosas así porque digo venga hacemos un directo vosotros porque no pasa nada si tú deja tu canal como está y no lo no empiezas a prostituirte anda mañana pillo y cambio todos los vídeos por gameplays de minecraft a ver qué hago yo entre alguien a leyendas y videojuegos ya puta esto no es lo que me esperaba wandafack y creo que me has jodido un poquito el hack al pastor sí un poquito sí oye puedo cambiar de vistas mejor no toco si puedes cambiar pero las otras son una puta mierda mejor no toco a vistas porque si no la lío la gente me está viendo a ver si puedo meter el cursor a ver capturar mouse ahora parece bien ya tenemos esta mierda que haces con el cramellín se puede hacer en roque aquí vamos a venir por aquí a saludar muy muy útil te voy a haber comido el caballo no me he visto y yo te lo hubiera comido a ti claro y me lo vas a comer ¿verdad? me lo vas a comer entero Eric ya, ya te gustaría eyyyyyy no te voy a comer nada porque no me gusta hacer ficha por ficha y menos con los caballos lo mismo digo vamos a sacar esa de oh que cabrón uuuuh hijo un !!! no 20 por lo 123 .- una KEICA y hay siendo derecha oh no hay sino que lo has top địnych yño y estrella o que se muestra que está pescando. Hostia, qué putada, tío. Me has dejado... Hostia, puta. Esa al fin le he perdonado la vida, porque soy muy bueno. Me lo puedo permitir. Sí, sí, sí. Mira, antes estaba bromeando que cinco minutos eran mucho para tirar, pero llevaste 50 segundos. Pero al final, ojo, ¿eh? Se me va a sacar la torre. ¿En serio, tío? Eh, déjame, mi partida, ¿no? No, 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 sí, y ese es mi alfil. ¡Ay, Dios! No lo he visto. No lo he visto. Madre mía. No, no, que deja el caballito donde está. ¿Y de qué puta ficha estabas hablando tú antes? Si yo me refería al alfil, que te lo tenía que haber comido antes. No, el... ¿No querías hacer un enroque? No, ¿yo pa' qué? Yo quería comerte al alfil antes. Que estabais solitos. Joder, macho. No, no, el juego de puta. A ver, los peines están muy sobrevalgados, ¿eh? Parece que no, pero... ¡Oh, qué cabrón! Mira que te parió. No puedo sacar el caballo. Ese caballo... Muerdería. Puedes llevarlo pa'... Ah, no, no puedes. No, 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 muere. ¿Has visto? Soy bueno a la gente, sin darme ni cuenta. ¡Ojo, eh! Esos son los mejores. A ver... Sino en plan, hostia, que jugada más buena. Sí, 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 sí. Todo controlado. Es justo lo que quería hacer. No ha sido casualidad. Es que no tengo ni puñete idea de qué quiero hacer. No tengo estrategia. Yo en Argentina no tengo estrategia. Yo voy sobre la marcha. Bueno, eso pierdo siempre. Hasta que pasa algo, ¿no? Sí. La verdad que se me apuntaron un torneo de ajedrez en el instituto. Bueno, mejor en la ESO. Instituto es en Norteamérica. Pero bueno. En la ESO me apunté ahí y... Quedé fatal, obviamente. Pero oye, le hice uno... Bueno, a Various Sudartipta, ¿eh? Sí. Porque soy el típico que hace las cosas, pero que cree que hace algo, ¿vale? Sí, sí, no. Pienso a jugar así por un lado y te dan cuenta que te están destrozando con el otro. Exacto. O sea... Y lo bueno de todo es que con los juegos de estrategia me pasa lo mismo. A mí siempre me ha gustado mucho el ajedrez. Pero tengo un colega que el cabrón, en su familia, juega en el ajedrez todos. Pero hasta el punto que padre... Hasta el gato y todo, ¿no? Y dos hijos. Sí, sí, no. Que todos han ganado premios y cosas. Y nada, jugué un par de partidas con él y se me quitaron las ganas de jugar. Venga. ¡Venga! Me recuerda mucho... O sea, el ajedrez... Entré a jugar al ajedrez por el H7Pype 2. ¿Te acuerdas de qué? ¿Entraste a jugar un juego de toda la vida por un juego de ordenador? Creo que fuera el H7Pype 2. No me acuerdo. Pero tenía unas cinemáticas que eran dos rollos moviendo fichas. ¿Ah, sí? No me acuerdo en cuál juego era el H7Pype, pero sí. Era uno de los primeros juegos que tenía. Y dije... Hostia, ¿qué cojones es esto? Entre T y todo el tema. Y bueno, pues... A partir de ahí, mi tío... Me... Gracias. Por sacar algo, tío. Sí. No, 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 no. Worth it. Ya te digo. ¿Lo ves? No me entero. Pienso en una cosa... ¿Cómo te he hecho la 314 ahí, eh? ¿Qué 314? No, 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 no. No, 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 no. Sí, hombre. Cojones, anda. Anda, anda, vete para allá. Vamos a comer tú el caballo con tu puta torre. Qué cabrón eres, tío. Pero yo todo lo hago con cariño. Ya va. Venga, va. ¡Uy! Ya lo sabía yo. Es que si no era uno, era por otro. ¡Hijo de puta! Madre mía, ¿cómo? Me dice, te habla rendirse, pero ¿de qué vas, juego de mierda? Pero, tío. Déjame algo, ¿no? ¿Me puedes comer ese puto... Exacto. Eso. ¿Qué pasa? ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué? Mmm... Como juguante es una agresiva, eh? Ahí no haces una puta mierda. Ya, ya, de momento. No, no, lo tengo todo planeado. No me jodas. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Aaah! ¿Aaah? ¿Aaah qué? Eso es el cacho de listo. ¿Aaah qué? El caballo o la reina. Elige. Elijo... Obviamente la reina. ¿Vas a suicidar la torre por matarme el caballo? ¿Te sale a cuenta? ¿Qué? ¿Qué suicida la torre? No te pienso matar al caballo. ¿Cómo quieres que te mate el caballo? Si dejo la torre ahí, me la comes con la reina. Pensaba que ibas a tirarte en planca y caza por el caballo. ¿Qué dices? Esto es puto loco. Y encima, no puedo hacerlo cruzado. Hace, déjalo aquí. Me parece correcto. Había un juego de estos de... Hostia, ¿cómo era? Ah, lo subí en el canal hace... Hace tiempo ya. Ah, no me acuerdo. Era... Me parece que era de... De PC. Sí, era de PC. Pero no sé si eran los típicos juegos que estaban integrados en Windows. Vale. ¿Vale? Y... Dichos juegos... Dichos juegos... Dichos juegos... Eh... ¿Sabes que me he equivocado? Ya. Lo sé. Por eso te lo he parado así directamente. Sí, de hecho. Vamos a dejarlo ahí, que ahí jode. Eh... Vamos a salir el nombre, tío. Vamos a salir el nombre del juego en cuestión. ¿Aljedrez? No. De Battle of Chess, creo que era una cosa así. No me acuerdo ahora muy bien. Y era eso. Era... Bueno, era un juego... De... De mierda actualmente, ¿no? De ajedrez. Y... No vas a sacar eso de ahí, eh. No puedes. Eso es lo que tú te crees. Yo creo que no, tío. No puedes sacar eso ahí. Tienes que hacer tres movimientos, hijo puta. ¿Tres, no? Sí, tres. No tengo prisa. No, ya veo, ya veo. Estás ahí... Metiendo presión. ¿Presión? ¿Qué dices tú ahora? Poco a poco. No, no, no. No mueves al caballo de ahí. Y bueno, pues... Tenía su gracia, puesto que... Llevaba un momento de la partida. Que si no sabías qué hacer. Pulsabas un botón. Y te decía, pues mover esto aquí. Y tú, a esto aquí. Esto ya. Y ganabas al... Así da gusto. Sí. Y bueno, pues jugaba ahí en... Con ese ordenador. Ah, me acuerdo en la oficina de mi madre. Puesto que era demasiado pequeño para... Bueno, si tenía algunos fines de semana y demás. Y bueno, me ponía ahí a jugar en el ordenador. Qué recuerdos, tío. Pero no soy muy bueno. O sea, sé jugar, sé cómo funciona cada de esto. El tema del enroque me lo enseñó mi tío. Tú, ¿dónde coño vas? ¿Dónde se caballo? A joder un poco. Pero... Si... Lo único que me puedes hacer es matarme un peón. O a lo mejor es una simple pieza de un plan maestro. Anda, no te flipes, chaval. Que no eres doctor muerte. Ah, te mató 24 fichas. ¿Y si te hago así? Te mató 24 fichas de golpe y cae una Moab. Y te quedas un guapo. Sí, claro. ¿Y si te hago así? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si... Retocede? Ah, tío. No seas mala gente. Hombre, por supuesto. ¿Me amenazas a mí? ¿Tú sabes cuántos negros hay aquí? Tú sabes el... Perdona. Esto es el blanco, tío. A mí me da carajo. ¿Tú sabes con quién estás hablando? Ya no estás en el neighborhood, hermano. No, en eso. En el neighborhood. O sea... Vamos a ver, entonces... Un puto blanquito de mierda. Entonces... Oye, que blanco eres tú, ¿eh? Ya. En persona sí. En el juego, ¿no? Vale. Vale, en persona sí. Como si yo fuera negro. A ver. ¿En qué momento nos hemos vuelto tan racistas? No lo sé. No sé en qué momento. Te olvido, tendré que volver para atrás. De ti no me extraña, porque realmente destilas amor. Yo creo que voy a poner esto aquí... No, que me lo matas. ¿Sabes que siempre he tenido... He querido tener un colega negro. ¿Y eso? No sé, siempre... Para hacer las típicas bromas de... Que le haces a... Que se hacen a los negros. Siempre me ha llamado la atención y nunca he podido, tío. En el instituto conocido a uno, pero... Bueno, puedes hacerse la broma un negro, pero otra cosa que se lo tome bien. Sí, igual me parte la cara. Es una posibilidad, ¿vale? Tengo un amigo negro en el instituto, pero era francés y... Como que no funcionaba la cosa. La relación no era como tú pensabas. No sabía nada de español. ¿Nada? ¿Y qué coño hacía en tu colegio? Llego a los dos últimos años de aquel curso y... Perdón, los dos últimos meses de aquel curso. Y ya está. Después no sé qué fue de él. ¡Está muerto! Iba a decir eso, pero me voy a callar. A ver, esta torre es peligra. Me vas a comer la torre, pero... Podría sacrificarla... No, no voy a sacrificarla. ¿Para qué? ¿Para qué? Y la tiro aquí adelante. ¿Vas a hacer algo? No, no llegas con el otro caballo. Pero... Puedo hacer otra cosa. Más interesante todavía. Que es... Jaque. 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 Pues... Jaque. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. No había visto esa, eh. Esa no te la voy a matar, porque me la comes con... Exacto. Con el otro, pero ya te he quitado un par de fichas. O sea que me voy. Ah, no, jaque otra vez. Mira que bien. Hostia puta, tío. La manera que te parió. Y esa ha sido sin querer. Bueno, si estás así todo el rato, eh. Con jaque. Ya me voy, ya me voy. Con la puta de oro, macho. Me voy a poner nervioso. Tira, mi pequeño amigo. Bate. Bate. Momento de concentración, porque llevamos mucho tiempo sin hablar, eh. Vamos ahí. Después de tu jugada, hijo de puta, que me has quitado bastantes cosas. Se pone tensa la cosa. Es que estoy como a dos o tres turnos de ganarte. Vamos a intentar que eso no sea así. Y se podría cagarla mucho y podría salir muy mal la cosa. Así que te voy a poner aquí. ¿Ves? Ya la has liado. Oh, oh, no. Oh, no. La madre que te parió, tío. Hazlo, puta. La madre que te parió. ¿A ti te sabes lo de tablas? Sí. A mí no. Yo no puedo empatar. Porque eres un blanco. Y lo blanco siempre se me da... Me obliga a jugar. ¡Juega! Ahí, con lápigos. Hostia, espérate. Estoy pensando. Ah, me acabo de hacer daño, tío. Me he tanto pinchado. A ver. Te estás tomando tu tiempo. Y también. ¿Estás tomando tu pie? É. No. No, no. 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 tío no pongas spam hijo de puta que tengo más suscriptores que tú cabrón que lo tengo que hacer yo no tuve el spam como te escondes vaya tío déjame en paz ¿vale? tengo miedo ay que viene fíjate en la zona donde están las torres no hay nada ahí eh ni una puta pieza a ver o puedo joderte un poquito ¿qué te parece? ¿qué te parece? si pongo esta aquí hijo de puta mmm 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 es una jugada maestra como esta es una jugada mmm jaque imposible mate mmm no mate no si no se hubiera robado la partida No, no, porque sabes si yo muevo el rey ahí para matarte, me matas con el alfil Pero puedes salir corriendo Podría Ahora empiezas a spamearme ¡No! 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 Juego... ¡Lo he visto tarde! Final de la partida ¡Hijo de puta! ¡Ya me voy a jugar otra vez contigo! ¡Anda, vete a tomar por culo! ¡Hostia, qué asco! Pues vente a la partida de la partida ¡Qué simpático! ¡Ha sido un gusto ganar, eh! ¡Ay, yo tiro a la mesa! ¡No, tío! ¡Pero ha sido muy bueno! ¡No lo he visto! ¡Oh, qué pena! Ha sido un placer Te daría la mano Pero estamos a unos cuantos kilómetros de distancia ¿Cien kilómetros más o menos? No, igual unos pocos más Pero cien y ciento cincuenta Pues nada Gracias por venir aquí a... A enseñar a la gente de mi canal A darte una paliza en tu puta casa Como se pierde... ¿Eh? A darte una paliza en tu puta casa Sí, 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 sí Esto exijo revancha, eh Un día de estos Exijo revancha Sí, sí, cuando quieras Muy bien Vale, nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!